Nacional España. Católicos de Barcelona convocan un acto para defender a la Virgen de Montserrat de la ofensiva laicista. Tras Valencia, ahora llega el turno a Valencia. El cartel blasfemo que se mostró en el Orgullo Gay de Valencia, en el que aparecían besándose la Virgen de los Desamparados y la Virgen de Montserrat, ofendiendo así a cientos de miles de católicos, ya tuvo respuesta en la capital valenciana a través de un multitudinario acto de desagravio que presidió el cardenal Antonio Cañizares. Son ahora los católicos barceloneses los que quieren reparar la ofensa a su Virgen, conocida popularmente como la Moreneta. Para ello, los jóvenes de San José han convocado un acto de desagravio este sábado a las 20.30 horas en el Templo del Sagrado Corazón del Tibidabo. Allí se celebrará la misa del domingo y se homenajeará tanto a la Moreneta como a la valenciana Madre de Déu. Valencia honró a María, nos toca a nosotros, reza el cartel con el que estos jóvenes católicos barceloneses llaman a asistir al acto de desagravio esperando que pueda ser tan masivo como el realizado por los valencianos. Y es que el pasado jueves miles de personas acudieron a la Plaza de la Virgen junto a la Catedral de Valencia para defender a su Virgen y también al cardenal Antonio Cañizares, fuertemente perseguido por la izquierda y por el lobby LGTBI. De hecho, el prelado ha sido denunciado y podría enfrentarse a una pena de tres años de cárcel.